El viernes 14 tenemos la Cultural Fest en Ciudad Cultural, un evento que ha dado muy buenos resultados para todos los chicos que están construyendo carrozas y quieren recaudar fondos, así que invitar. Este evento es para toda la familia, no es solamente para los estudiantes, así que aquel que quiera colaborar con los estudiantes, directamente compra las tarjetas en los establecimientos educativos que prefieran y todo lo recaudado va íntegramente para los estudiantes. También tenemos este viernes una capacitación que es la tercera capacitación obligatoria donde estamos viendo nuevas formas de construir carrozas con la participación y de ya agradecerle al Instituto Técnico y también a la Secretaría de Energía que viene colaborando con nosotros. Esto me parece que es unas nuevas charlas que son innovadoras y que seguramente ayudarán a todos los estudiantes. Y bueno, el viernes también 14 tenemos el lanzamiento de los torneos deportivos para Quebrada y Puna, que luego esos torneos también se van a hacer en las yungas, así que se queden tranquilos, ya van a tener novedades, como así también charlas sobre inteligencia artificial, medio ambiente, cuidado del planeta. Así que tenemos distintas actividades. Ojalá que el torneo se pueda realizar en la Quebrada y Puna. Debido a los cortes tuvimos la mala noticia que no pudieron venir los chicos del norte, que venían a conocer la ciudad y que venían a pasar un buen momento con todos los estudiantes también jujeños. Así que ojalá que esto se revierta y que los chicos también puedan disfrutar porque estos cortes no solamente afectan a toda la comunidad jujeña, sino también a los estudiantes.